Noel está en Venezuela, es un analista político muy renombrado en Venezuela, por supuesto. Quiero saber la palabra de Noel. Hola Noel, ¿cómo estás? Va bien, Checopar. Hola, muy buen día. ¿Cómo están todos por allá? ¿Qué hora es en Venezuela ahora? Es las dos y media. Dos y media en punto. Ah, bueno, porque te escuchás vos de dormido y te agarré tarde. Escuchame, Noel. No, 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 para nada. ¿Cómo anda Venezuela y cómo ves la Argentina? Me interesa más, porque ya sabemos cómo anda Venezuela, siempre de afuera se ve mejor. ¿Cómo nos ves vos a nosotros? Mira, es algo que me preocupa muchísimo. A mí me preocupa mucho la situación argentina y creo que no va para adelante. Yo siempre he visto este tipo de situación, lo que vive Venezuela, lo que está viviendo Argentina, como un verdadero proceso revolucionario. El proceso revolucionario viene a transformar sociedades y países. Lo que está viviendo Argentina es un hecho mucho más profundo que no puede superar por un proceso electoral como tal. Y eso es lo difícil. Cuando los procesos revolucionarios, como el que está instalado allá, en este caso encabezado por los Kirchner, logra tomar parte del aparato judicial, más allá de lo que ya siempre toman como el aparato comunicacional y el aparato académico, logran tomar el aparato de ejercicio, de justicia, no hay manera de cambiarlo al solo cambiar el ejecutivo. El daño del proceso revolucionario penetró el sistema. Y entonces el asunto se le hace realmente difícil a la Argentina en particular. ¿Y vos ves el camino a Venezuela? ¿De nuestro país? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Lamentablemente que sí. Es un proceso... Yo he definido esto como... Quizás es muy difícil para entenderlo, ¿no? Yo escribí un artículo en el 1998 donde decía que Venezuela lamentablemente entraba en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Cosa que era muy difícil de entender hace veintipico de años. Pero Argentina, que ya fue víctima de parte de lo que es un hecho fundamentalista, como fue el ataque a la AMIA y todo lo demás, y cuando lo ves de la mano ligado a un proceso evidentemente socialista, que, como sabemos, socialismo va a llevar el camino hacia el montaje de un proceso comunista, tú estás viendo ese mismo hilo que Venezuela ya recorrió. Ahora, vos vivís en Venezuela, ¿no? Sí, en Caracas. ¿Cómo se vive en Venezuela hoy? Mira, se sobrevive en distintas realidades. Bueno, hay una realidad que vive, que vive bien, porque el gobierno brinda sus espacios para la vida de una gran nomenclatura, ¿no? El resto de la sociedad sobrevive. Tú puedes encontrar una calle en cualquiera de las ciudades principales del país donde vas a ver restaurantes repletos, vas a ver una vida comercial extraordinaria, pero en esa misma esquina vas a ver a la gente comiendo de la basura. Es lo mismo que acá. Es lo mismo que hoy en la Argentina. Mira, yo estoy trabajando emplazado en plena capital, uno de los lugares más caros de Buenos Aires, y en la esquina los muchachos van caminando, cargando cartones, comiendo de la basura, y a media cuadra tenés un restaurante donde están todos con los autos de su último modelo comiendo. Dices, tenemos 20 millones de pobres acá, en 40 millones de habitantes. Es increíble, es increíble. Es algo criminal. Exacto. Exactamente eso. Vos fíjate que me contaban, no sé si es verdad, que en Isla Margarita, que en Venezuela hoy un turista puede comprar una propiedad por muy poca plata. Sí, te escucho. En todo el país. Si tú llegas con capital, puedes comprar propiedades realmente interesantes, no solo como propiedad turística. Puedes llegar a comprar una empresa que tiene un potencial impresionante, pero bajo el riesgo de que si no estás haciendo de la mano con el gobierno, esa empresa mañana te la van a confiscar. Claro, a mí me habían ofrecido, no para mí, para un amigo, una residencia en Isla Margarita, en muy poca plata, 100 mil dólares o 90 mil dólares, pero al mar, un sueño, y me dijeron, pero ojo, que si Maduro se enoja, te la saca. Ese es el gran problema. Todo proceso socialista va en contra de la propiedad privada, y yo creo en un concepto de propiedades sociales y esta cantidad de cosas, que va contra la lógica y contra un proceso natural del desarrollo del individuo y la sociedad. Por lo tanto, tu propiedad no tiene valor en un proceso de este tipo. ¿Vos ves que Venezuela salga de esta trampa mortal? Solo entendiendo que no saldrá, y eso es un asunto que tiene que ser muy claro, en el caso de Venezuela lo ha repetido constantemente. En 1999 nosotros tuvimos un proceso constituyente. Eso terminó con el Estado de Derecho en Venezuela. Y lo que se ha vivido en Venezuela es un teatro. En el específico electoral, desde el 2004 está demostrado en Venezuela que es científica y académicamente inviable el sistema electoral venezolano. Entonces, Venezuela, desde ese proceso, no tiene ni salida jurídica, ni legislativa, ni mucho menos electoral. Es decir, dentro del marco de la constitución venezolana actual, es imposible la salida de manera democrática. O sea que, evidentemente, esto no terminaría para los argentinos con la próxima elección, sino que tiene que haber una movida de fondo para poder estirpar el tumor este que se nos formó a nosotros también. Lamentablemente así lo veo cuando uno ve las decisiones judiciales que permitieron precisamente la vuelta de Cristina como candidato. Es decir, el problema está bien enquistado. ¿Se conoce, por ejemplo, en Venezuela, las riquezas de Maduro y cómo le robaron toda la plata al pueblo? Sí, sí. El país está absolutamente consciente. Lo que pasa es que nosotros llevamos muchos años a la destrucción de nuestro esquema económico. Parte de lo que tú narrabas hace rato con respecto a la situación argentina es la realidad. Venezuela, Venezuela, la Venezuela del 98, a la cual llega Chávez, llega el proceso chavista, no tenía que estar en las condiciones que estaba. Tenía que estar en unas condiciones muy, muy superiores. Es decir, tenemos muchos años en un proceso que ha venido secando las riquezas de Venezuela, en un saqueo constante. El proceso revolucionario chavista simplemente hizo ese saqueo de una manera más criminal, un desangrar impresionante, porque va de la mano un proceso de transformación de la sociedad donde va destruyendo a la nación y esclavizando a la población. Es lo que nos pasa a nosotros. Nos vamos dando cuenta que se va cerrando el círculo y cada vez podés decir menos y escuchar más mentiras. Y además la injusticia, ¿no? Porque ustedes lo ven allá y yo lo veo acá. El otro día me contaba un amigo que recién acabo de contar al aire, un amigo que fue novio unos días de la hija de Chávez, que usaba el avión, la chica, un avión confiscado como su taxi. Iba a todo lado paseando por el Salto del Ángel, acá y allá, y mientras el pueblo moría de hambre. Ellos son una clase como una casta superior, se nos van como emperadores. Sí, y es esto. Hay que imaginarse este concepto de una neonomenclatura. La nomenclatura soviética era igualito, pero tenía vergüenza. Esta no. Están simplemente descarados, el derroche. El mismo formato de lo que uno siempre ha visto de los hijos de Fidel Castro. Siempre es exactamente lo mismo. Acá nos pasa lo mismo. Aparece la expresidenta con un cinturón de 140.000 mangos y una cartera de 40.000 dólares, y la gente empujando carros de cartón para poder llegar a la noche y comiendo de la basura. Acá, en la Argentina, hijo, que si la ves de arriba, ves campo, 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 la gente come de la basura. Mira, estás hablando con el país que tiene la principal reserva petrolera del planeta, el país que tiene la octava reserva de gas, el país que es un país como el tuyo, que se escupe una semilla en el piso y sale una mata y la gente pasa hambre. Eso se llama socialismo. Bueno, te quería escuchar. Sé que sos muy prestigioso y la voz de los que no tienen voz. Y nos quedamos en contacto para hablar cada tanto y ir contándonos cómo crece el tumor de nuestros países y cómo se puede hacer un tratamiento de quimioterapia, por lo menos para pararlo, y no muera tanta gente. Sin duda. Te mando un abrazo fuerte. Es necesario, es vital. Un compañero, un abrazo fuerte. Igual, igual. Un abrazo fuerte.